Hola, hoy les voy a leer el poema 12 de este libro llamado Odioso Caballo, editado por Almadía Editorial, ya saben, las portadas de Almadía de poesía siempre tienen esto, y el autor es Francisco Hernández, un poeta mexicano. ¿Cómo le hará para respirar? ¿Quién? ¿El niño? ¿Cómo que quién? No creo que respirar le importe. Si se metió de cabeza y hasta la cintura en el cubo de cemento, supongo que buscaba calor, protección o la muerte, ¿no? Así terminó con su existencia en este fondadero de porquería. Fíjate, no hace ningún movimiento brusco, ninguna contracción agónica. Es feliz, al menos de las rodillas para afuera. Talones tibios, tócalos. No, ha comenzado a patear el piso. Su llanto, su llanto, ¿lo escuchas? Vamos a cortarle las piernas. No se vaya a salir. Voy por el machete. Mejor arrancalas a mordidas, como si fuera un pollo. Si sangra demasiado, no te preocupes. Deja que lo rojo escurra hasta la calle. Voy por cigarros. Espero que les haya gustado.